Esta tarde, familiares de Rosa Elvira, Elvira, Rosa María y Wendy Fabiola, así como los vecinos, recibieron los cuerpos, los cuerpos de las cuatro víctimas luego de practicárseles la necropsia. Y están siendo velados allá en un domicilio del municipio de San Pedro, hasta donde se trasladó nuestro compañero Rosalío González, con quien hacemos contacto en estos momentos. Buenas noches, Rosalío, platícanos qué está ocurriendo allá en San Pedro de las Colonias. Hola, muy buenas noches, Tercio, la teleaudiencia de Telezócalo Nocturno de Telesaltillo. Efectivamente, estuvimos en el ejido de San Ignacio, uno de los más grandes e importantes de San Pedro de las Colonias en la región Laguna y pudimos atestiguar el ambiente que se vive actualmente en ese ejido lagunero. Vamos a ver una nota respecto a esta despedida que le dieron con exigencia de justicia y con mucho dolor, tanto ejidatarios como familiares y amigos, a estas cuatro mujeres ultimadas en su domicilio. En el salón de lo que fue un pequeño villar de pueblo, la familia Ramírez Acevedo veló a sus cuatro muertas este miércoles, víctimas del cuádruple feminicidio que cimbró a la laguna, perpetrado por un hombre al que durante diez años le brindaron su cariño y confianza. En un ambiente crispado por la masacre, tres ataúdes blancos y uno café llegaron la tarde del miércoles hasta el ejido de San Ignacio con los restos de Rosa María, Elvira, Rosa Elvira y Wendy Fabiola, quienes fueron recibidas por decenas de ejidatarios en una celebración religiosa extraordinaria que dirigió un enviado especial del obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa Deltrán. Las mujeres fueron asesinadas a palazos por José Cruz, la expareja de Rosa Elvira, quien hace una semana abandonó su casa por el viciado ambiente en el que vivía, bajo amenazas de muerte y abusos. Sobre los gritos de dolor solamente se sobrepusieron los de justicia, que la familia no deja de exigir desde el momento en que se enteraron de la matazón. La hazaña con la que José Cruz ultimó a las mujeres despertó la indignación en toda la región, cuyos ciudadanos piden la máxima pena posible en contra del responsable, que según narraciones de la familia, dejó al interior de la casa en la calle Morelos, del ejido de San Ignacio, del municipio de San Pedro de las Colonias, un verdadero baño de sangre. A las afueras de la casa, los familiares que llegaron desde Torreón, Saltillo y Zacatecas, así como los vecinos y amigos, dejaron veladoras para iluminar el camino de las víctimas de los feminicidios. El delito está en proceso de investigación con el presunto autor detenido y diligencias al interior de la casa, así como las respectivas autopsias que se realizaron en el servicio médico forense de Torreón antes de entregar los cuerpos a la familia. Cuerpos que despertaron entre los asistentes a la misa de despedida un dolor profundo por los gratos recuerdos que dejan las cuatro mujeres. Rosa María Acevedo fue una mujer de casa, animada televidente de programas de concurso deportivo y a veces, cuando se podía, también era una viajera. Elvira Ramírez estaba enferma, pero el amor a su madre Rosa María la hizo tomar fuerzas para cuidarla hasta el último día de su vida. Mientras que Rosa Elvira y Wendy Fabiola estaban luchando por rehacer sus vidas cuando se las arrebataron. El luto en el ejido será otro grito para que nunca más vuelva a suceder otro feminicidio, delito que se ha convertido en un grave problema social. Con imágenes de Antonio Marínez, Rosalío González. Eso fue lo que sucedió, Sergio, en el ejido de San Ignacio, un profundo dolor, muchísima consternación por parte de los ejidatarios. Todos ellos, tú sabes, tienen reuniones mensuales a veces y conocían desde luego esta familia, los Ramírez Acevedo, y estaban muy indignados, muy crispados, molestos, incluso a pesar de que ya está detenido el presunto autor de este cuádruple feminicidio. La molestia es mucha y la exigencia de que le den el máximo castigo a este hombre en años de cárcel, pues también sigue latente entre los vecinos y conocidos de estas cuatro mujeres. Rosalío, te pregunto, ¿hay datos de alguna tragedia similar a la que se vivió ayer en ese ejido de San Pedro de las Colonias? En ese ejido, no, no precisamente, pero estuvimos por la tarde comiendo en Torreón y algunas de las personas que estaban por ahí nos preguntaron qué hacíamos como reporteros en la zona, si íbamos por el tema del COVID. Y le recordamos que no, que por el tema del cuádruple feminicidio nos decían, pues, que bueno, recientemente tú recordarás las enfermeras que asaltaron y que mataron ahí en Torreón, también fue un feminicidio múltiple y recuerda mucho este dolor similar y también, Sergio, el de la maestra que fue asesinada de un balazo el pasado 20 de noviembre en pleno de Chile para conmemorar la Revolución Mexicana. Cuyos autores se encuentran tras las rejas, como es el caso de este cuádruple feminicidio pues de quien el día de ayer, precisamente anoche, fue detenido José Cruz. Exactamente, se encuentran tras las rejas los tres, en estos casos los autores de estos tres delitos están detenidos y la familia estaba tranquila en ese aspecto, estaban incluso agradecidos con el gobernador Miguel Ángel Riquelme de que él, personalmente, haya dado la noticia el día de ayer, aproximadamente a las once de la noche de la detención de José Cruz N. ¿Algo más que desees agregar, Rosalío? No, pues, simplemente la exigencia que dejan puesta en la mesa los familiares de que esto no se vuelva a repetir, Sergio, lo que decimos cada vez que nos toca reportar una situación de violencia de esta magnitud. Gracias, Rosalío, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Sergio, buenas noches a la teleaudiencia.